hola hola qué tal amigos bendiciones bienvenidos a un vídeo más ahí perdonense se va a ver hace un poco borroso el vídeo lo que pasa que como está de noche obviamente no se logra ver bien queremos compartirles con ustedes algo que pues que sucedió hoy prácticamente verdad y sinceramente nos encontramos tristes con mi mamá porque sí como si es cierto a lo que siempre se dice que uno pues se encariña bastante con los animalitos y prácticamente ellos si llegan a formar parte de la vida de las personas verdad en este caso que en la vida de nosotros queremos notificarles así como un día me recuerdo que también yo les les mostré verdad incluso ustedes me ayudaron a elegir el nombre quiero notificarles el fallecimiento de del sparkler del migato no sé quién quién le daría veneno pero sí le dieron veneno alguien que le dio veneno al sparkler y desde ayer verdad madre que mi mamá yo vine a trabajar y mi mamá me contó que el sparkler estaba como que llorando como que estaba prácticamente agonizando vamos y yo le digo anero suerte que el gatillo está está yo y le digo que yo estaba aquí en la mesa limpiando mi mejor que lo iba a poner al fuego y cuando de repente va como los gatos igual que los bebés dijo ay me quedé oyendo ay no Dios mío yo están asustando y pero en eso me acordé que los gatillos así hacen y me fui para allá para el baño va y ay no dije yo que tienes papito y así va como que estaba hablando yo con una criatura yo diciendo papito que tienes que te pasó le decía ay ay así a él va como que era una criatura miente se quejaba entonces en eso entró mi nuera y me iba hablando ahí sola con el gato porque yo estaba preguntando que que tenía y él así como que contestándome él más se quejaba ay no y cuando vino ella incluso fue a llamar a una muchacha de aquí arribita y que nos veniera a ayudar a darle limón pero me estaban comentando hoy que el limón es malo por si le dieron veneno le corta dijo mi nuera va pero ahora que yo comenté que le habían dado limón dijeron que era malo fíjate quien quiere cuando yo fui a la tienda ajá me comentó la muchacha de limón es malo me dijo ay no le dije yo pero si le dieron veneno limón corta le dije todavía yo y como tenía que ir a hacer leche donde mi hija le dije espérate voy a ir a traer leche le dije yo y te voy a dar un poquito cuando venga pero estoy sola voy a esperar que venga mi nuera para poder poder te dar me dijo todavía y levantó su cabeza como que me dice está bueno va porque los animalitos entienden cuando uno les dice algo sinceramente nos da mucha tristeza de amigos porque sparkly fue un buen cazador nos ayudó a limpiar la casa incluso pues se lo prestamos también a la hermana de mi cuñada y también fue hacer una gran labor por eso así porque si limpió y ahorita sinceramente nos duele en el alma yo no me esperé yo desde ayer va vicky estaba echado en la mesa abajo en la mesa ya como que estaba débil pero si ahorita que acabo de llegar mi mamá me cuenta que que había fallecido en donde estará le meto el nombre va y él o yo y dijo me hago dijo todavía como quien dice aquí estoy pero si nos afecta a todos los amigos sinceramente pero bueno no sé por qué existen gente tan mala este que pues entonces los animales los animalitos pues no tienen la culpa verdad de de ser así no le damos comida va como la 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 chichita de la perrita él le quitaba su comida va y yo le tiraba a él a él aquí y me lo llevaba a él para la cocina para que no se pelea la chicha le decía yo como entiende que ellos cuando les habla de un principio ellos entiende cabal amigos y pues quisimos notificarles porque ustedes son pues parte de la familia de ustedes también vieron crecer al espar que cuando los presentes de se los presente y también ustedes me dieron a colocarle el nombre y pues sí el espar que ya no está con nosotros pero bueno hasta aquí este vídeo va a ser poco va a ser corto igual la luna cuando se enfermo aquel día también trabaja triste que ya no comía pero lo bueno que pues ella de enfermedad y entonces mucho también tenía gripe y le compraste una polla se alivió una inyección y en cambio el gatillo ya no dio tiempo ya no porque sí pues le dieron veneno y como ya saben que espar que no se mantenía solo aquí él iba para él iba a otro lado o sea no sé le gustaba ir a callejear o a juntarse con gatitas y todo eso verdad pero bueno y quisimos notificarles eso así que pues y gracias por ver este vídeo amigos y bendiciones hasta la próxima